Música Para comparar fracciones vamos a necesitar de los siguientes símbolos Este que se llama mayor que Este lo vas a usar cuando tengas el número de la izquierda mayor que el número de la derecha El igual que se lo vas a usar cuando las dos cantidades sean iguales Y el menor que, este lo vas a usar cuando el número de la izquierda sea menor que el número de la derecha Vamos a hacer un ejercicio con fracciones Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar cruzado Este de acá, el 9, el de abajo de la derecha Lo voy a multiplicar de manera cruzada con el 5 de acá, de arriba Y el resultado lo voy a poner aquí Y este 7 que tengo aquí abajo De la izquierda lo voy a multiplicar cruzado Con el 8 de acá arriba De la derecha Y el resultado lo voy a poner acá Así 9 por 5 me da 45 Y 7 por 8 me da 56 Y las cantidades que tenemos que comparar son 56 y 45 ¿Quién es mayor? El 56 es el 45 Pues es mayor el 56 Entonces el símbolo que tengo que poner es mayor que Porque este es mayor que este Es el método Simplemente multiplicando cruzado Los números los escribes en las esquinas superiores Así como está aquí Y los comparas ¿Ves quién es mayor? El número que sea mayor Ahí se le pone el símbolo que le corresponde O sea la parte más abierta va con el número más grandote El número que sea mayor 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 El número que sea mayor